Con el auspicio de Escuela de Música de Iván Méndez, Estudio Jurídico del Dr. Jofre Lara. Antes de ir al tema central, un agradecimiento público a la licenciada Oviedo, quien se hizo presente no sólo con ayuda material para el recién nacido de la niña violada por su padre, sino que también anunció una beca escolar para el infante y que así pueda educarse sin ningún costo en la unidad educativa que ella dirige. Si alguien más desea ayudar, bienvenidos. Un llamado para la Fundación Milagro Carso y Milagro Solidario. Se los dejo de tarea. Por otro lado, no sé si se han dado cuenta, pero resulta que un tramo de la avenida Napo, que hace poco fue asfaltado, sí, se está volviendo a dañar. Y es que esta administración se empeña en traernos malos recuerdos con obras de Paco. Oye, pero eso no lo hizo Paco, pues lo hizo la Denise. No, 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 no quise decir eso, quise decir obras de Paco Tilla. Trabajos de Paco Tilla, si sólo falta un par de lluvias más y el transitar de los carros para que la vía se vuelva a destruir. Pero qué bestia, qué bestia se pasan, hermano, por Dios. ¿Qué pasa? Si eso es una lamida de gato, hermano. Mi ahijado, Gerard, compacta mejor la tierra en la playa. Y eso que la obra costó como 200 mil dólares. Así es, tienes toda la razón. El GAT debería pegarles un jalón de orejas a los contratistas y verificar que las vías que se están asfaltando cerca de la avenida Napo lo hagan de buena manera y con buen material. Ingeniero, tenemos todo listo para empezar con el asfaltado de la avenida. Dígame usted, ¿qué material quiere usar? El de buena, buena calidad, esos que duran hartísimos años, pero eso sí, no nos volvemos a ver la cara por milagro. O el de mala calidad, que dura un par de meses, pero seguro nos vuelven a llamar para estar arreglando y ganamos más platita. Por favor, ingeniero, me ofende. Esa pregunta me perturba. Eso ni siquiera se menciona, por favor. Eso es incuestionable. Discúlpeme, ingeniero, que lo diga así, tan de frente. Y entonces, ponle nomás el de mala calidad. El de mala calidad, ponle nomás, hermano. ¿Y qué tenemos que ganar? Pues, o si o si o no. Que darle al uno, al otro, que por aquí, que por acá, que la coima, que esto, que el porcentaje. No, pues, hermano, hasta cuándo. Póngale nomás el de mala calidad. Amigos, no podemos desconocer que en los inicios, el gobierno del economista Rafael Correa, se realizaron cambios importantes en el país. Mejoras viales, en la educación, en la salud, etc. Pero con la misma intensidad, no podemos desconocer que en los últimos años, la popularidad de la revolución ciudadana ha decaído. Tanto que la propia presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, mencionó que tendrían un importante revés en las próximas elecciones. Y es en serio, no lo digo yo, lo dijo ella. Una supuesta inestabilidad para gobiernos latinoamericanos acecha también al ecuatoriano y podría incidir en las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 19 de febrero del 2017. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea. Bravo, bravo, un aplauso, un aplauso de verdad. Gracias, crea lo que si usted no lo menciona, los ecuatorianos, nosotros no nos dábamos cuenta. En serio, muchas gracias por el dato. ¿Pero a qué se debe esto, Nelson? Bueno, a muchos factores, como el distanciamiento del gobierno con las bases, la falta de compromiso con los trabajadores, la destrucción de los sindicatos, algunos alcaldes que lo están haciendo quedar bastante mal, y a la dependencia total de un Estado que ahora sin dinero no puede responder a las exigencias de un pueblo. Y es que hablemos claro, cuando había plata las cosas estaban bien. Ahora que no hay dinero, todo se complica. Por eso es importante un sistema económico sustentable que funcione en épocas de vacas gordas y vacas flacas. Con dinero. Bueno, la verdad es que yo sí estoy agradecido del presidente, gracias a la Revolución Ciudadana. Gracias a ellos pude conseguir mi primer trabajo. Gracias al presidente también, mi esposa pudo dar a luz en un bonito hospital, bien atendida. Gracias también a él, mi hijo, el mayor, porque tengo otro hijito más grandecito. Está en la escuela y no pagamos nada, y la escuela queda aquí cerquita. Estoy muy agradecido, yo creo que esto va a seguir adelante. De mi parte, siempre voy a estar apoyando, siempre, a la Revolución Ciudadana. No, mi pana, nadie aguanta a este presidente, yo siempre lo dije. Siempre dije que este presidente no servía para nada. Mira, vea lo que pasa. Me votan del trabajo, que por la crisis petrolera. Luego mi esposa se enferma, ahí está, tirada del hospital como vaca, esperando turnos. Y encima, que vaya, que compre en la farmacia, porque aquí no hay que... Yo no tengo plata, pero hermano, ¿cómo quiere que compre la medicina? Y por último, mi pelado, lo cambian de escuela para otro lado, que no hay cupo. Es un relajo, hermano, es un relajo. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, le subieron para la cerveza, mi pana, a la cerveza. Y yo en ese punto también quiero reclamar, porque me quieren subir el precio a mi cervecita. Y me quieren sacar mi cervecita. No te voy a abandonar, porque... Otra de las cosas que le está pasando factura al presidente es su carácter. Pues si antes elegíamos a un carismático, amable, entusiasta, lleno de buenas energías que nos daba esperanza en la política, al puro estilo Jedi, hoy se ha convertido al lado oscuro de la fuerza y en cada enlace ciudadano pareciera que nos está hablando el mismísimo Darth Vader. ¿Habla serio? Y es que el proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas enviado por el Ejecutivo como económico urgente el día miércoles por la noche, podría generar una recaudación de 844 millones entre mayo del 2016 y todo el 2017, solo en el sector de bebidas azucaradas, cervezas y cigarrillos. Por ejemplo, una cajetilla de cigarrillos podría subir de 4.50 a 4.73 centavos. Una botella de gaseosa de 3 litros que costaba 2.50 pasaría a costar 3.10. Y una cerveza de 1.05 a 1.18. Es que este producto cambia de la tarifa específica de 6.20 a 12 dólares por cada litro de alcohol puro. Pero ese es el precio del distribuidor a la tienda. El precio que llega al consumidor final será mucho mayor. Pero preguntémosle a los verdaderos afectados por este incremento. Bien, aquí estamos en nuestra entrevista del día de hoy. Caballero, disculpe, ¿a usted le afecta el incremento del consumo de la cerveza? Muchas gracias, señor periodista, por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo y dar mi punto de vista a este problema tan problemático. Antes, quiero decir algo que tengo guardado en mi corazón. ¡Te metimos cinco goles, liga! ¡Viva Barcelona! Por favor, por favor, caballero, concéntrese en la entrevista. Bueno, ya tranquilo, no se ponga así. Fue la emoción. Bueno, lo que quería decirle a usted y a todos los ecuatorianos, que esto que está haciendo el gobierno realmente nos afecta a quienes, con justo derecho, nos queremos tomar una cervecita que no hace ningún daño. Bueno, de hecho, si consumen exceso, sí hace daño. Ah, no, no, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad, eso de andar tomando cerveza así a lo loco y todo eso. No, no, eso está mal. Por eso es que a mí me gusta tomármela despacito. Pero eso sí, unas tres habas, tres habas. Sí, uno con los pájaros. Dígame algo, ¿este incremento afecta a su economía? No, eso definitivamente que sí, definitivamente. Esto afecta muchísimo a la economía. Vea, vea, si yo antes tenía que comprarme, por ejemplo, cinco huevos para el desayuno, pues entonces me va a tocar comprar cuatro. No ve que tengo que apartar un poquito para la cervecita. Y si yo antes me compraba un queso entero, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora me va a tocar comprar medio quesito. No ve que tengo que guardar ya unas moneditas más para comprarme la rica cervecita de todos los fines de semana. Con todo lo expuesto, el panorama para el partido de gobierno en las próximas elecciones es, como ellos lo han dicho, incierto. Más aún cuando no se ha definido el candidato por Alianza País, pues el economista Correa no se postulará. Según se conoció, el vicepresidente Glass recibió el apoyo de 17 autoridades seccionales, entre ellas, 13 alcaldes de Manaví, apoyando su candidatura a la presidencia por Alianza País. Lo que pondría serias dudas la participación de Lenín Moreno por ese partido. Lo que ahonda más la grave situación en las próximas elecciones. Porque, siendo sincero, no sé si la imagen del vicepresidente le alcance para ser presidente. Digo, si tanto hablan de cambiar la matriz productiva, ¿por qué no también cambiar de partido gobernante? Amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis. Y también darle like a nuestra página de fanpage de Facebook. Nos encuentran siempre como Hablando Claro con Nelson Salazar. Conmigo será, hasta la próxima.